Adelante, senador Moreno. Tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Moreno Cárdenas. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, presidencia. Presidenta, primero, pues reconocer la propuesta del secretario técnico. Es un joven formado, preparado y yo creo que va a ser para buen destino de los trabajos de esta comisión tan importante donde habrán de tomarse decisiones trascendentales para nuestro país. Agradecerle y yo en lo que veo que se hace la propuesta, creo que todos estamos en el espíritu de construir, de que la comisión camine y marche muy bien. Y valoro lo importante de la apertura de la presidencia, de poder incorporar al programa de trabajo las propuestas que se presenten en lo subsecuente. Creo que es óptimo e importante que se va a discutir el día de hoy una minuta trascendental, que es una discusión fundamental para el país. Y yo creo que después del destino que tenga la minuta en el Senado de la República, creo que es importante y válido, después de esa iniciativa, poderla incorporar también al plan de trabajo y poder presentarlo. Yo creo que si el espíritu es aprobar el plan de trabajo por parte de un servidor, no tengo ningún inconveniente, solo dejando claro que podamos incorporar propuestas en base al programa que se ha hecho por parte de la presidencia, porque lo único que lleva es un espíritu de construir, de ser más eficaces, de ser más eficientes. Y yo veo que las y los compañeros senadores lo que quieren es un programa de trabajo amplio, como el que ha presentado la presidencia, pero con esta salvedad de poder incorporar un tema tan importante que vamos a discutir. Yo estaría de acuerdo con el plan de trabajo y con la propuesta de incorporar lo que se ha presentado. ¡Gracias!